Si quieres jugar conmigo, espera, yo te enseño Vengo del bando, gata, yo consigo lo que quiero ¿Qué te conté que tengo tantos enemigos? En ningún culito, nena, yo confío Así que no me pidas que seamos más que amigos Tengo el corazón todo partido y dolido Y me da igual si cogemos somos amigos Antes era lindo, tierno, no extraño lo que sí Soy un hijo de puta, ahora ando en lo mío A mi vida le cogí más sentido Ahora siento que las putas quieren más conmigo Yo no lloro por ningún culito en la calle este tío Antes era bueno, ahora un maldito ¿Qué se joda si no valoraron ese lado tan bonito? Quiere conmigo pero yo no quiero na' contigo Soy un mandido lindo que le gusta el peligro Quiero estar de gira y a mi vida darle un giro Ella me mira y yo ni la miro El dinero y la fama eso me inspira Si yo me pego a los treinta me retiro Mi madre me admira por todo lo que he cumplido Cuando quiero mando a la verga a Cumpido Si que no me digas que quieres volver conmigo Tengo el corazón todo partido y dolido Y me da igual si cogemos somos amigos Antes era lindo, tierno, no extraño lo que sí Soy un hijo de puta, ahora ando en lo mío A mi vida le cogí más sentido Ahora siento que las putas quieren más conmigo Yo no lloro por ningún culito en la calle este tío Antes era bueno, ahora un maldito ¿Qué se joda si no valoraron ese lado tan bonito? Tío Cerro, todo el futuro I'm a crazy, my nigga